Las clases comienzan el próximo martes 18 de agosto. En este sentido, quedan pocos días para quienes quieran inscribirse y comenzar su carrera en el próximo inicio de clases de agosto, es decir, la próxima semana. Esta es una particularidad que tiene la Universidad Siglo XXI y los Centros de Aprendizaje Universitario de poder comenzar o tener cuatro inicios de clases al año. Sí, la Universidad Siglo XXI con la modalidad de educación distribuida y educación distribuida a home, que son las dos modalidades que se ofrecen en los Centros de Aprendizaje Universitario, en este caso el de Marcos Juárez, permiten cuatro comienzos de clases al año. El tradicional comienzo de marzo, un comienzo en mayo o junio, un tercer comienzo en agosto, que es el que estamos próximos ahora, y un cuarto comienzo en el mes de octubre. Es decir que hoy estamos como en marzo, pero en agosto. O sea, quienes quieran comenzar a estudiar, quienes quieran comenzar su carrera, pueden hacerlo en el CAO Marcos Juárez el próximo martes 18. Bueno, esta iniciativa sin duda que debe tener mucho éxito dentro del CAO, porque permite tomar o que empiecen a tomar clases aquellos que iniciaron otra carrera y se arrepintieron o se volvieron de estudiar en las ciudades grandes para seguir trabajando o estudiando aquí en Marcos Juárez. Sí, se trata de aprovechar más cada año. Lo que está muy bueno de esta modalidad y que es un diferencial muy importante es esto de que quienes no pudieron decidirse a comenzar su carrera a principios de año, no tienen el año perdido. Pueden hacerlo ahora en agosto y también pueden hacerlo nuevamente a partir de octubre. Es una excelente opción, como vos decís, para quienes se han ido a estudiar a otras ciudades y no han decidido cambiar de carrera o no se han adaptado a la ciudad o han elegido quedarse en su ciudad a estudiar, entonces es como una nueva posibilidad. Si el año no está perdido. Y las carreras, el abanico de carreras es muy importante del CAO, Marcos Juárez, son las que se ofrecen aquí en el Centro de Aprendizaje Universitario. Sí, el Centro de Aprendizaje Universitario, Marcos Juárez, cuenta con la propuesta completa de educación a distancia con la que la Universidad Civil 21 cuenta. Contamos con 16 carreras de grado, carreras de 4 a 5 años de duración y también 12 carreras cortas. En este inicio de clases de agosto se pueden estudiar casi la totalidad de estas carreras. Es decir, quienes quieran empezar a estudiar abogacía, contador público, martillero y corredor inmobiliario, seguridad de higiene, licenciatura en administración, como para mencionar algunas. La excelente gestión que ha tenido y los excelentes resultados de este Centro de Aprendizaje Universitario, Marcos Juárez, nos ha llevado a tener a Fundación Docente, al día de la fecha, la gestión de 4 centros de aprendizaje universitario. Es decir, hace 2 años, en el 2013, la organización asumió la gestión del CAO, del Centro de Aprendizaje Universitario de la ciudad de Caña de Gómez. En el 2014 comenzamos también con la gestión del Centro de Aprendizaje Universitario de la ciudad de Casilda, en Santa Fe. Y a partir de este 2015, y precisamente con este comienzo de clases de agosto, se abre el Centro de Aprendizaje Universitario Montemais. Y tiene un proyecto de ampliación muy importante también para el año que viene. Es decir, se van a seguir abriendo centros, ya que la educación distribuida, que es este proyecto diferencial y exclusivo de la Universidad de siglo XXI, es muy exitoso. La universidad cuenta ya con 49.000 alumnos, de los cuales la gran mayoría, si hablamos de 45.000, estudian en todo el país, en las distintas provincias, bajo estas modalidades que se ofrecen en los Centros de Aprendizaje Universitario. Bueno, entonces recordamos, el inicio de clases es 18 de agosto y tienen todavía tiempo una semana más para inscribirse aquellos que quieran iniciar su carrera universitaria en agosto en Marcos Juárez o en cualquiera de los centros universitarios. Sí, quedan pocos días, las inscripciones van a estar abiertas hasta la próxima semana, como decíamos anteriormente. Quienes quieran hacer consultas acerca de las carreras de su interés, pueden hacerlo a informes arroba fundaciondocente.org.ar, que ese es nuestro correo de contacto. Pueden hacerlo a nuestro teléfono, que es el 03 472 44 44 21. También pueden acercarse a nuestro CAU Marcos Juárez, a Alem 880, o pueden hacer las consultas también por Facebook a CAU Marcos Juárez, donde también van a encontrar información acerca de las carreras y todos nuestros medios de contacto.